España necesita, tarde o temprano, escoger un Gobierno fuerte, un Gobierno reformista, un Gobierno con mayoría parlamentaria constitucionalista y no, desde luego, estar hipotecado por los señores Torra, que son los Salvini, para entendernos de la política nacional. Por tanto, nosotros, señor Sánchez, si ustedes rectifican, si dejan de ir de la mano de los nacionalistas y quieren volver con los constitucionalistas, nos encontrarán en Europa y nos encontrarán de la mano en este Parlamento. Si sus socios, para que usted sea presidente por unos meses, sin pasar por las urnas, usted ha decidido ponerse en manos de Torra del señor Rufián, del señor Tardá, de los albinis españoles, no cuente con nosotros porque seremos su oposición. Muchas gracias. Alucción al artículo 71.3 del reglamento. De nuevo se han producido afirmaciones e insultos que afectan al decoro y a la dignidad de muchos de los diputados catalanes de este plenario. Y le solicito, señora presidenta, que le ruegue al señor Rivera que retire las acusaciones que ha afectuado al señor Torra, al presidente de la Generalitat. Y anoté, señora presidenta, que cada vez que se califique de esa manera al presidente de la Generalitat, nos vamos a levantar pidiendo que esas expresiones no se utilicen, por respeto a todos y por respeto a la figura del presidente de todos los catalanes, también del señor Rivera. Gracias. Tiene la palabra el señor Rivera para contestar expresamente a lo que ha solicitado el señor Torra, retire sus artículos llamándonos bestias taradas. Yo retiraré mis afirmaciones mientras. Es un senojo. Gracias. 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 Gracias.